¡Aplausos! 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 ¡No quiero la sinceridad cuando te la paras miedo! Y si me quieres engañar mejor si no me entero ¿Quien te dice que me quieres que estás caliente si eres valente? ¿Quien te dice que no sientes que te arrepientes que es para siempre? ¿Quien te dice que me quieres que estás caliente si eres valente? ¿Quien te dice que no sientes que te arrepientes que es para siempre? ¡Que quiero estar, te voy seguir sin pensar! Aunque todos lo sepan, a mi no es nada igual ¡Gracias!